Amigos, bienvenidos acá en el Centro Internacional de Noticias. A esta hora recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y, bueno, un tema más grande mundo, se podría hablar en portugués de Brasil. Sí, señor. Porque vamos a hablar hoy de ese tema, ¿no? Elecciones en Brasil, el triunfo de Jair Bolsonaro, ultraderechista, que en estos momentos ha manejado, ha hecho temblar los mercados y con Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, hablamos de ese tema. Daniel, ¿amanecen los mercados convulsionados, positiva o negativamente? Bueno, después del triunfo de Jair Bolsonaro, que es una, que para mí es la antítesis de lo que ha venido pasando con Lula da Silva y Gilma Rousseff, que al final es una tendencia socialista y él rompe con esa tendencia, es un golpe del timón hacia la derecha, como lo bien lo acaba de comenzar. Y, por supuesto, los mercados internacionales responden de una manera, en este caso, positiva. Positiva porque el plan que tiene de reactivación económica Jair Bolsonaro tiene que ver más sobre la creación de empleo, tener un Estado más pequeño y la palabra privatización ha sido prácticamente su palabra, su punta de lanza en temas económicos. Dice, es un temblor positivo, temblaron los mercados positivamente, porque se encuentran con la noticia. Sí, eso quiere decir que... Respaldada por quiénes. Que reaccionan bien la bolsa, no solamente la bolsa de San Paulo, también la bolsa argentina, algunas bolsas europeas también manifiestan resultados positivos en la parte de los títulos de bonos, que no retroceden, al contrario, van ganando terreno. Entonces, eso quiere decir que el termómetro, el indicador más rápido en termómetros de títulos de valores, Brasil queda bien posicionado, por lo menos en estas horas, que apenas están pasando después de ese triunfo de Jair Bolsonaro con más del 53% en esta segunda vuelta, que también fue muy discutida. Fíjese, Daniel, en relación a la posición que se está manejando de este cambio hacia la ultraderecha, ¿hay un impacto que podría ser negativo para la economía o para los brasileños en estos momentos, ese cambio tan drástico de una tendencia política hacia la otra? Bueno, primero quiero solamente meterme en el frasco de la economía. Porque obviamente la parte social y política tiene otras aristas muy importantes, se han escuchado en otros voceros. Pero en el lado económico está muy enfocado a tener un Estado más pequeño. De hecho, se habla de privatizar 50 entes estatales para poder maximizar ese tipo o aumentar la productividad en este tipo de empresas. Si se habla del Banco de Brasil, de la Caixa Económica y Furnas, que es la empresa distribuidora de electricidad, que esas tres sí quedarían en manos del gobierno. Incluso Petrobras, porque ha tenido de todo en los últimos 18 años. Petrobras, que es una empresa estatal, se habla de poderla analizar como una empresa mixta. O sea, ya empiezan a verse algunos rumores, no va a ser privatizada. En eso sí está claro, él lo había dicho, no va a ser privatizada, pero sí pudiera entrar en un tema de escenarios. También se dice que el nuevo ministro ha dicho que no van a tener como prioridad relaciones con el Mercosur. Lo que pasa es que él quiere agarrar y arreglar primero la casa, porque de verdad Brasil lleva prácticamente 16 años que ha tenido, bueno, una gran cantidad de problemas. En los indicadores de deuda de Brasil lo ubican como tercero peor país de Latinoamérica por detrás de Argentina y de Venezuela, con más del 80% de su Producto Interno Bruto está comprometido porque es una deuda que tienen. Y por supuesto los indicadores de desempleo y la gran cantidad de personas que están desempleadas, porque no solamente es el indicador, sino también porque es un país de más de 200 millones de personas, ya supera la doble cifra. Ya están prácticamente en un 12,3%. Eso es complicado. Entonces, y eso de hecho te digo, Gustavo, para todos los que nos están viendo, se traduce en más de 13 millones de personas desocupadas. Es una gran cantidad, ya hablando en números absolutos. No solo el desempleo, también la pobreza, otro factor alarmante en Brasil. Bueno, y la pobreza también íbamos a ir para allá. El número va por encima del 11% en pobreza, ya te estoy hablando extrema. Y las medidas que está tomando o que va a tomar o cuáles fueron las promesas económicas es reactivar la economía a través del sector privado, en el sector obviamente comercial y que por supuesto es la punta de lanza para poder sacar a la gente de la pobreza más allá de las actividades sociales o todo lo que hay en beneficios sociales que hace el Estado. Pero sí hay algo que ha dicho Bolsonaro a través de toda la contienda política y ayer lo volvió a decir ya siendo presidente de Brasil. Él se quiere alejar mucho de lo que es el comunismo y el socialismo. Obviamente haciendo... Y del escándalo de Odebrecht. Bueno, es que obviamente han estado salpicados por el tema de Odebrecht, el tema de Petrobras y bueno, en este caso Lula da Silva, Gilman Rousseff y algunos compañeros de la región como... Pero no la tiene fácil, no la tiene fácil. Es que no la tiene fácil porque todavía siguen habiendo 45% de personas que fueron a votar por Haddad. O sea, no es una contienda como puede ser así muy holgada donde hay un 70-30. No, al contrario. Fueron a una segunda ronda y una segunda ronda donde obviamente alguien tenía que ganar, pero no ganó holgadamente. Entonces hay una gran cantidad de personas que siguen pensando que la corriente que estaba anterior a Bolsonaro es la correcta. Entonces hay que respetarlo. Pero te insisto en el impacto que va a tener en el bolsillo de los brasileros, el impacto que va a tener en la sociedad brasileña este cambio de gobierno. Bueno, el sistema lo dirá a medida que se van haciendo las promesas, se hagan realidad con lo que está diciendo Bolsonaro. Obviamente cuando uno está pendiente más de la inversión extranjera directa y la inversión privada es la única herramienta para poder recibir no solamente más tributos a través de la generación de riqueza, sino también darle empleo a la gente, darle oportunidades. Hay una de las cosas que me fascina del plan de gobierno de Bolsonaro que tiene que ver con la inversión extranjera directa en innovación, en lo que se llama investigación y desarrollo de dos componentes químicos que no usualmente se escuchan, que son el grafeno y el niobío. Te explico rápidamente, esos son productos que están al alcance de quién? De las pocas personas que están dentro de los servicios electrónicos, en el servicio de aeronáutica, la parte de motores, o sea, la parte de aceros inoxidables, telefonía. Esos son los productos o los componentes químicos que van a dar mucho de qué hablar a través de los próximos 10 años. Entonces lo que está viendo Bolsonaro es yo quiero hacer investigación y desarrollo de este tipo de productos que van a ser al igual que el litio, productos que van a ser altamente demandables. Entonces es una opción que está tomando Bolsonaro como un mensaje para desarrollar el país en esa parte de investigación y desarrollo que es muy importante para cualquier país del mundo. Entonces él tiene una visión más progresista, más futurista de lo que hemos venido escuchando, no solamente Lula da Silva, de Gimba Rousseff. Entonces digamos que hay que darle tiempo al tiempo, pero pareciera que este tipo de acciones que pueda tomar el presidente hoy electo, Jair Bolsonaro, serían las correctas para un mundo tan globalizado como el que vivimos ahora. Bueno, ajustarse el cinturón, reactivar la economía, propiciar la inversión extranjera y también impulsar los productos especiales para la tecnología. Hacia allá va Brasil. Bueno, y una de las cosas importantes es que él quiere reducir esa línea de deuda que tiene por lo menos en un 20 puntos porcentuales. Habíamos hablado del 80% que tiene Brasil y él lo está diciendo ¿cómo? Bueno, a través de tener un estado mucho más eficiente, un estado mucho más pequeño, tratar de liberar un poco de espacios de gastos administrativos para no tener que acarrear con una deuda que prácticamente, bueno, es insostenible en estos momentos, que también está atado a un déficit fiscal que está por encima del 8%. Hoy los números, lamentablemente Brasil no es el mejor país del mundo, lamentablemente, y el crecimiento es prácticamente irrisorio, es muy conservador, hay años donde prácticamente retrocede. Entonces, lo que está apostando Bolsonaro o esta corriente por la cual apuesta por Bolsonaro es tratar de reactivar una economía ya más con estados más pequeños y en funcionamiento del sector privado. Esa es el lineamiento que ha dicho Bolsonaro hasta los momentos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que estas líneas se vayan dando como debe ser, porque no podemos olvidar que Brasil es el quinto país más importante del mundo, es una economía enorme, es un factor fundamental para toda Latinoamérica y da de comer a muchísima gente. Así que hay que estar siempre... Vamos a ver, vamos a estar bien pendientes entonces del futuro del poder en el futuro y también de ese cambio de gobierno que va a haber en Brasil en las próximas horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros acá en nuestra sección de economía. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias.